Han pasado años desde que ocurrió y vimos la movida desde el interior Poco a poco todo, todo cambió Era tan distinto cuando comenzó El mini no era un coche, era un litro de alcohol Septiembre no era un mes, era una canción Bailábamos pegados, New Kidding Town Cantábamos a gritos, Love of my life Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón Mi amigo Juan se ha ido, era un tipo genial Pasábamos las tardes juntos en el local Tocábamos canciones, nos hacía reír Tal vez algún día estaré junto a ti Las cosas han cambiado, nada es igual Recuerdo el primer beso en la oscuridad Bailábamos pegados, New Kidding Town Cantábamos a gritos, Love of my life Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón El mini no era un coche, era un litro de alcohol Septiembre no era un sol, septiembre no era un mes, era una canción Bailábamos pegados, New Kidding Town Cantábamos a gritos, Love of my life Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántos recuerdos están grabados en el tiempo Cuántas historias hay en mi corazón